Y si te vas, yo quiero saber si tú te vas para mí, cuando tú quieras me decís, me decís, me decís Si yo te di mi amor, si te di de mi calor, no hubo nadie como yo Un hombre que le escuchó, que estuvo cuando usted lloró, porque aquel la maltrató Nunca te dije que no, pero esa es tu decisión, y aunque tú fuiste mi condena Me envolví en tu piel morena, sabiendo que eras la quena, decías que eras mi lena Y eso era lo que sentías, tú sientes todavía, me llamas escondidas, no lo niegues, sé que tú eres mía Y si te vas, yo quiero saber si tú te vas para mí, cuando tú quieras verte, pero no vuelvas Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas para mí, cuando tú quieras verte, pero no vuelvas Quédate con él Tú sabes que fui yo, mami, el que te pilló, el niño que en la cama abriendo a mi dedo El niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en tu mamá, el que seguí yo Apareció tu marido con su senso brillo, ya le que te sigo, soy uno de un millón El niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo Y yo quiero saber si tú te vas para mí, cuando tú quieras verte, pero no vuelvas Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas para mí, cuando tú quieras verte, pero no vuelvas El niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi dedo, el niño que en la cama abriendo a mi Soy tu marido por su ocio, se abrió, chale, que te siguió, soy uno de mi millón, y te llevas y yo, vaya, aquí te cepillo, yo fui que poco a poco te bajó, se me ahoga, así que tú no sabes, mami, que se cante, tío. Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras verte, pero no vuelvas, dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas, cuando tú quieras verte, pero no vuelvas, quédate con él. Música 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 ¡Gracias!